Yo soy Gonzalo de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gonzalo Alenic y les traigo un video precioso Y son tres errores que cometen los productores urbanos, bueno en realidad son siete, perdón, en realidad son siete Y bueno, vamos a empezar así sin más rollo para ir de frente El primer punto, el primer error que cometen muchos errores productores, muchos errores productores, muchos productores urbanos Al empezar es no humanizar los tracks de nuestra canción Por ejemplo, digamos que quiero crear un piano, voy a escoger un piano cualquiera Y no sé, creo estos acordes, talala Se los estoy improvisando ahora Vale, digamos que tengo estos acordes y dejarlo ahí nada más Esto, pues se escucha bien, se lo damos play Pues está en escala, todo está muy bien, pero no está humanizado Es decir, no se escucha natural, se escucha muy robótico Como pueden ver aquí, si subimos el velocity, todo está en el mismo volumen Ni siquiera hay como que... O sea, aquí hay tres notas y ni siquiera se ven esas tres notas Entonces, para hacer esto tenemos que humanizar nuestros tracks Y yo ya tengo un curso gratuito en YouTube, que lo pueden ver Entran a mi lista de reproducción en mi canal Y ahí pueden encontrar el curso que se llama Curso por el ritmo Son cuatro videos totalmente gratuitos O sea, es que ya ni siquiera hay excusa para no hacer canciones al menos decentes Vale, pero bueno, ahí los toman, es gratuito Y pueden aprender a cómo humanizar sus tracks Y cómo meterle mucho más groove Que el groove simplemente es eso Hacer que tu canción se escuche más natural y más orgánica ¿Cómo se puede hacer esto? Rápido, pues se mueve acá Se mueve acá un poquito más O sea, se modifica el velocity o la ganancia Para que se escuche mucho más natural Ese es un punto Así que ya saben hermanos Humanicen sus tracks Segundo punto No limpiar sonidos ¿Vale? Vamos a dar un ejemplo O no limpiar sonidos Limpiar sonidos O no ecualizarlos también Vamos a ver un ejemplo Digamos que yo tengo este sample de acá Lo corro a la mixer Hostia Y no lo ecualizo ¿Vale? Entonces el segundo error es no ecualizar sus sonidos O no limpiarlos ¿Vale? ¿Cómo se limpian sonidos? Pues simplemente ecualizando Por ejemplo Acá puedo eliminar algunas frecuencias innecesarias Y aunque parezca que no he limpiado nada En realidad sí he limpiado Porque esto tiene algunas frecuencias subsónicas Que a la larga Vale, si tienes un sonido Pues no va a pasar nada en realidad Pero cuando vas generando más sonidos Hay más sonidos en una canción Vas agregando más y más samples Pues las frecuencias subsónicas Se suman Y a la larga Si no limpias tus sonidos Se escucha Como si la mezcla estuviera sucia Y en realidad está sucia Solamente que bueno No limpian Sus instrumentos Pues no Entonces ese es el otro punto hermanos Limpia tus sonidos Por favor El tercer error que cometen muchos productores Es saturar De sonidos La pista ¿A qué me refiero con esto? Que al momento cuando estás produciendo Muchos productores Primerizos Le tienen miedo al silencio Como le tienen miedo al silencio Rellenan todo de sonidos No sé Agarra un piano Con una melodía Otra contra melodía No sé qué más Y lo que hago Pues es rellenar De más la canción Y simplemente la canción A lo mejor Lo que le hace falta solamente Es un bajo Y un piano Nada más Y así suena bien Vale No tengan miedo al silencio El silencio también es música No es necesario Rellenar toda la pista Con un montón de instrumentos Simplemente a lo mejor Hace falta esto Y ya queda la canción Y porque una canción Tenga pocos instrumentos No significa que esté mala ¿Vale? Si está bien mezclada Y sientes que no falta nada Pues está muy bien Así que Tercer error Saturar los sonidos de la pista No lo hagas Por favor Vale Vamos a pasar con el cuarto punto Que es No trabajar la mezcla A bajo volumen ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente Yo siempre trabajo Toda la mixer A 50% De volumen Aquí pueden verlo A 50% O a 60% De volumen ¿Por qué? Porque Aquí ya puedo mejor Controlar Mejor el volumen Por ejemplo Si quiero que resalte El kick Y el snare Digamos que aquí están El kick y el snare Solamente le subo más ¿Vale? Y aún así Así le suba Tengo espacio suficiente O también se llama Headroom Para el mastering ¿Vale? Recuerden que el mastering Siempre necesita espacio O sea Si toda tu canción Está al límite No va a haber No va a haber ningún espacio Para masterizar La canción Si la masterizas La aplastas más Y se va a escuchar Súper comprimida Pierdes rango dinámico Y un montón de cosas más Entonces Siempre trabajar A bajo volumen Mucha gente Tiene miedo De trabajar a bajo volumen Porque dice que Pues luego No se va a escuchar fuerte Hermanos Cuando tú masterizas Hay una opción ahí Que se llama Maximizador En el maximizador Puedes generar El volumen comercial Que tú quieres Y si tú tienes Bajos volúmenes Trabajas a bajos volúmenes Tienes mucho más espacio O sea Que puedes maximizar Mucho más Así que no te preocupes Porque tu canción Vaya a sonar Con bajo volumen Porque en el maximizador Si lo sabes mezclar bien Y si tienes espacio suficiente De headroom Puedes tener Tranquilamente Un volumen comercial Así que eso no es problema Lo importante Es mezclarlo bien Y El error que cometen muchos Es No trabajar la mezcla Bajo volumen Así que Trabájenlo Y si no escuchan mucho Pues súbanle más El volumen acá Para que puedan escuchar Claramente los sonidos Y ya cuando vayan A masterizar Pues ya Lo desactivan Y ya está Ese es el cuarto punto Vamos a pasar Al quinto error De los errores Abusar con los efectos Estéreo Vale Digamos que aquí Yo tengo Este sonidito Y vamos a dar un ejemplo Vale Que pasa si a esto Le meto un reverb El reverb Es un efecto estéreo Le pongo un delay También Y le pongo Para rematar Un chorus Vale Quiero ver Si está Por aquí El chorus Vale Estos son efectos Súper Súper estéreo Y cuál es Hostia Y cuál es Por así decirlo El problema De esto Que te cargas Todo Toda la fase Entras a problemas De fase Y en resumen Vale Tengo también Algún video De problemas De fase Cómo arreglarlos En resumen Pues tu canción Está tan estéreo Que cuando tú Lo escuchas En tu celular O en dispositivos Monos Como son los parlantes De un solo parlante Se va a escuchar extraño Prácticamente Ni va a existir Ese sonido Entonces Tienes que ver mucho Con los efectos estéreo No la cagues Por favor Si vas a usar Efectos estéreo Pues Utilízalos Con moderación No exageres Porque puedes tener Problemas de fase Vale Si no sabes mucho De este tema Tienes mi curso de mezcla Y tienes ahí Uno que otro video Hablando sobre Los problemas de fase Y cómo arreglarlos El sexto punto De los errores De productores musicales Es pensar Que una mala grabación Se arregla en la mezcla Vale Esto es un error O sea Si tú tienes una mala grabación Así le pongas efectos A lo mejor Se puede mejorar Pero no necesariamente Va a sonar bien Si tú tienes Una grabación Bien hecha En la mezcla Solamente vas a tener Que colocar Un ecualizador Y ya está Pero si tienes Una mala grabación Vas a tener que agregar Como no sé Cinco Cinco efectos Siete efectos Y a lo mejor Con una buena grabación Solamente te hace falta Un ecualizador Y ya está En realidad Y quizás Uno que otro efecto Entonces Una mala grabación No se arregla en la mezcla Si tienes una buena grabación Puedes trabajar mucho mejor ¿Vale? Porque si tienes Una mala grabación Tienes que agregar Muchos más efectos Hacer muchos más Arreglos Y a la larga Conforme vas agregando Más efectos El sonido Ya pierde Su naturalidad Por así decirlo ¿Vale? Entonces Ese es el Sexto punto Y el último Y el último punto Es Pensar que una mala mezcla Se arregla en el mastering Hermanos Hay que Mezclar Correctamente Este es un Mito muy Muy Ya muy popular Y es decir Que todo lo podemos Arreglar En el mastering Y siempre me gusta Tener esta analogía Que la mezcla Es como que El proceso De hacer un pastel O sea Ya tienes el pastel Y en el mastering Solamente le agregas La cereza Nada más O también me gusta Utilizar esta analogía Que es En la mezcla Lo que haces es Pintar Tu retrato O pintar cualquier cosa No sé Un paisaje ¿Vale? Y en el mastering Lo único que haces Es agregarle el barniz O algún brillo O alguna capa Para proteger No sé O sea No significa que El mastering Vaya a arreglar todo Porque no es así Tienes que mezclar bien acá Y en el mastering Créeme que Solamente vas a usar Alguna imagen Estéreo Algún maximizador Pero no hay nada más Si vas al mastering Y al momento De ecualizar En el momento De ecualizar Ecualizas de esta forma Súper exagerado Es porque Algo anda mal En tu mezcla ¿Vale? Una ecualización Normal Para un mastering Tiene que ser esta Más o menos Así O sea Arreglos súper Súper Bajitos Si tienes así Tu ecualizador En el mastering Has hecho una buena mezcla Porque Ya no hace falta Que mover casi nada ¿Vale? Entonces Es eso Espero que les haya gustado Este video chicos De estos errores No los cometan Por favor Y recuerden Que tienen un montón De cursos En mi canal de YouTube Tienen un montón De videos Hablando sobre mezcla Y demás cosas Que ahí pueden Tomarlas Que son gratuitos Y si quieren Mis cursos de paga Que son mucho más avanzados Más profesionales Pueden hablarme A mi WhatsApp Para más información Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete!